Ahora sí, muy buenos días, tardes o noches a ese ruidito ahí, pero bueno, no importa. Muy buenos días, tardes o noches, señores, siempre complacidos de estar con ustedes aquí. Y un panel bien, bien estructurado aquí de fanáticos, amantes, cinéfilos, que tuvimos el placer, gracias a nuestros amigos de Caribbean Cinemas, de disfrutar de esta tan esperada obra, el Escuadrón Suicida, señores. Y sin mucho que decir, por mi parte, lo disfruté y me encantó. Tenía hasta la mitad de la película, yo tenía muchas opiniones encontradas, pero la verdad es que todo cambió y al final fue positivo, realmente. Así es. Yo quiero que ustedes sepan que yo no me encuentro solo, creo que lo están viendo igual, porque ustedes están como callados. Ahí que es lo que pasa. Samuel, a aquel, a aquel, a aquel, a aquel, cuenten todo. No, profesor, lejando los dos, que usted se desprece. No, no imagino, pero sentimentalmente esta película fue duro, 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 duro. Me acuerdo, ustedes también deben saber sus opiniones. De verdad, yo, yo iba con una expectativa alta por los comentarios y sorprendentemente la película no solamente cumplió mis expectativas, sino que la superó. De verdad, me encantó la violencia, el tema del humor, muy buen humor, y los personajes, cómo juegan con los personajes, me encantó también. Argenis, que te noto muy callado ahí, cuéntame, ¿qué te pareció? Mira, la película me pareció maravillosa. Yo venía con una alta expectativa, no porque fuera una película de cómo es, sino porque la escribió y la dirigió James Gunn. Y James Gunn no tiene acostumbrado a darnos películas de muy buena calidad. Por lo que yo fui con un nivel, vamos a suponer, en una escala del 1 al 10, yo fui con un 5, pero lo superó por muchísimo. Yo salí ahí, si no con un 10, salí con un 9.5 de satisfacción en cuanto a la película se refiere. ¿Sammy? Bueno, ¿qué yo te digo? Yo quedé maravillado, sufrí un orgasmo audiovisual. Mira, yo fui a tener un 10. Mira, está bueno. Ese comentario me recuerda un momento muy interesante también de la película. Mira, los planos que usaron fueron excelentes y creativos, y las transiciones también. Con el soundtrack, desde el principio, me ganaron, cuando sonó Johnny Cash. El humor, como anteriormente dijeron, buenísimo. Y no solamente fue un humor genérico, tipo Marvel, fue un humor negro, y que funcionó y no mataba. DC fue DC en esta película, que eso es lo que le hace falta a ellos muchas veces. Otra cosa es que hubieron muchos personajes, pero los personajes brillaron, brillaron mucho. Y yo pensé, con la historia de este tipo, el personaje, el moreno, que van a reciclarlo. Reciclarlo, reciclarlo, reciclarlo. Sí, ese mismo. Y bueno, Ildry Silva. Yo pensé que iban a reciclarlo de cosas, lo de Will Smith. De no, papá, que está preso y que el hijo, pero no. Hicieron una vaina aperísima. Esta vez él pelea por ganarse el respeto de su hija. Vimos a Amanda con mucha más profundidad. Pero lo único que no me gustó, como decía el ruido, era el diseño de King Shark. Ay, ¿por qué? Es que se veía demasiado adorable, loco. Pero esa es la idea. Esa es la idea. Si tú te fijas, el que él fuera tan adorable, al momento de ejecutar sus acciones, era como chocante. Pero ¿cómo puede ser que sea tan adorable? Entonces, eso le da un repunte a la película. O sea, James Gunn pensó de manera fenomenal cada personaje. Fíjate. Algo que le caiga bien al personaje, que yo lo he visto. Sí, porque él lo pudo hacer intimidante. Claro. Exactamente. Pero no, pero no. Él quiso que se viera así. Se viera así como tierno. Es horrible, que siempre le pasara nada. Sí, podemos mencionar una escena que no es spoiler, porque esa escena, la misma DC la publicó en sus redes sociales, que es cuando él se come a un hombre. A eso, cuando la primera vez que él hace eso, ahí es que tú dices, wow, pero se ve tan, tan, tan inocente, pero mira su verdadera naturaleza. Entonces, eso es llamativo, es verdaderamente genial. No, porque para él convence a la gente, es normal. Sí, eso deja de ser su alimento. Yo les digo algo, y creo que se los comenté cuando estábamos en espera para entrar a ver la película, y es que mis expectativas no estaban muy altas, porque yo vengo lacerado de las funciones anteriores, rápidos y furiosos, placuidos, las decepciones de llevar la expectativa alta y al final que me la maten. Sí, pero aquí debo decir que fue todo lo contrario, fue la resurrección de mi pasión, porque aquí veo cómo me devuelven todo. Le comentaba, bueno, yo diría que después me dijo él, fuimos comentando, de que me gustó la forma en cómo Jimson remontó, o sea, aquí no hubo un preámbulo. Esto fue desde que la película arrancó, o sea, dos horas, doce minutos, donde desde que arrancó, o sea, como dice Samuel, desde el soundtrack inicial, donde me está mostrando un plano, un plano en secuencia con el que inicia, que me encantó, brutal, estuvo, y como reflejo del agua. Y fue de una versión, no vamos a decir nada, ya tú sabes a qué vinimos. Y la verdad, a mí me encantó también que le quitaron protagonismo a Harley Quinn. No es que diga que esté mal, a mí me encanta el personaje de Margot Robbie, me encanta a Harley, pero le quitaron como ese protagonismo, no es ella el escuadrón suicida, el escuadrón suicida es un grupo. Entonces, me encantó. Sí, porque en la primera parte se ve que Harley Quinn es la protagonista, y también Deadshot, ¿verdad? Sí, Deadshot, de Will Smith. De Will Smith. Pero en esta, ¿no? En esta se le da la participación a cada uno, o sea, tiene su momento de brillar cada uno. Y no solo eso, sino que el personaje evolucionó, y no se sintió simplemente como un adorno, sino que fue útil en la trama. Sí, porque hay en dos o tres ocasiones que ella brilla, o sea, que tú dices, wow, de verdad que se la comió. Y no solamente eso, sino que James Cohn lleva a Harley Quinn a otro nivel, encuentro yo. Sí, te parece igualitario de los Cohn. Yo, para mí, es más loca que, es la Harley Quinn más loca que yo he visto. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, él le dio un repunte bastante interesante al personaje, porque uno la ve, y cuando ella desata su verdadera naturaleza, uno dice, esta es la Harley Quinn de la que hemos venido viendo en los cómics y en las animaciones desde hace mucho tiempo. Pero no solamente ella tiene ese nivel de presencia, cada personaje, atención, cada personaje tiene su momento de brillar en la película. O sea, no es que uno brilla más que otro, sino que todos tienen su momento donde salen y demuestran lo que pueden hacer, y eso es lo interesante. O sea, el escuadrón suicida en esta película no pasó como la anterior, que el peso de la película estaba en unos cuantos. En esta no, en esta, desde el principio, desde que iniciaron los créditos hasta el final. Cada personaje vino teniendo su protagonismo hasta el final. Hasta visa, güey, quiero un alivio, un alivio, ya. Mira, ese alivio cómico, ojo con eso, a quien no ha visto la película. No le pierda ni un segundo a ese alivio cómico, porque de verdad que usted va a gozarse ese personaje, de verdad que si yo... Mira, es que realmente hubiese sido cómico tenerlo a él y a King Shark juntos en pantalla. Es venga, no, 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 no. Hubiese sido tremendo. A mí me gustó mucho que con el jugo con el humor. Me gustó porque, aunque esta película es clasificación, ojo con esto, clasificación R, que usted no es que va a llevar a los niños a verlo porque tiene una... Una payasa, por así decirlo, no, no. Esta película es clasificación R. Y me gustó como él jugó con un humor que iba desde lo sano hasta el doble sentido, a un humor súper, súper, súper oscuro realmente. Porque entendemos que siendo clasificaciones R, los adultos entienden todos los niveles ya de chiste, todos los conceptos. Pero me gustó como mezclo eso y como decía Argenis en la conversación que tuvimos en el backstage, que debemos grabar eso porque en verdad ahí se da mucha teoría, mucha cosa. En el backstage se habló de que, bueno, que la película nunca tuvo un momento de descanso, no tuvo un momento donde tú dijiste, coño, me aburrí, estuvo o bajó o el momento del famoso declive, no. Aquí estuvo, cuando tú no te estabas riendo, tú estabas sorprendiéndote por las increíbles escenas de acción. La verdad que, oye, no. No, y también, la historia es muy convincente también. Sí. Es algo que lo gustó mucho. Es el centrar, el diagonal. Hay una parte que me sorprendió, que yo le dije a Cristian del primo medio. Wow, se casaron. de cuando yo salen de la guagua y está lloviendo y ponen una música y yo la dirección de fotografía brutal los personajes como se ven y la musicalización es increíble tremendo y tú sabes que en ese aspecto que tú tocas yo ahí apoyándome en algo que decía samuel también sobre que la primera tuvo como fuerte como fortaleza el soundtrack yo entiendo que james gom sostuvo eso en esta aquí no hubo reitero mire y quería dejar esto para el final pero lo voy a tocar desde ya ustedes saben que se ha dado mucho este tema de que las segundas partes nunca superan a la primera y yo creo que aquí se dio todo lo contrario y usted amigo bueno a ver que aquí y también claro claro pero refiriéndonos a esta obra de dc y es una realidad esta primera entrega dios perdón esta segunda entrega yo entiendo que estuvo mejor porque yo y voy a copiarle la frase a cristian aquí muchísimo yo le di muerte al escuadrón suicida uno porque es que yo yo me siento aburrido incluso hay películas como que tú la la vez que la están dando en algún en algún canal del cable lo que sea tú la vez y como que te sientas te invita a una escena a irla a ver el escuadrón suicida a mí el primer la primera parte no me invita a nada yo me aburro no sé no sé qué tiene pero la verdad no me llama la atención más sin embargo está yo sé que la podría la podría volver a ver sin ningún problema el lugar y que además de eso verla más de una vez cada vez cuando la ve hay detalles que uno va descubriendo es una película que vale la pena verla por lo menos dos veces más y la película también nos deja ya con un guiño de ciertas continuidades que van a seguir lo cual en parte beneficia al luce al de calus m al universo extendido de dc porque nos deja por visto la continuidad que habrá con peacemaker de john cena y nos deja entendido también lo que viene si apuesto a que así será lo que viene con este escuadrón suicida que es muy probable que tengamos una tercera entrega porque venía comentando con juan carlos de camino a casa que realmente la película va a ser un éxito porque incluso aquí también reina la situación de que dice no tiene el impedimento que tiene disney o sea dice estructuró mediante a warner estrenar sus películas en hbo max dos semanas después de que estrenen el cine se le van a dar un margen de ventaja al cine lo cual a su vez los mantiene tranquilos porque yo sé que va claro que va a oye me a partir de mañana en latinoamérica día 5 de agosto estos muchas productoras muchos cine muchas exhibitoras van a estar exhibiendo esta película valga la redundancia pero ya en el mercado americano eeuu y me parece que europa estrena el viernes 6 por lo que esperemos para entre lunes y martes si lunes mayormente ver las recaudaciones que yo apuesto mira fácilmente a unos 90 100 millones de entrada y eso siendo cauteloso por las predicciones dicen que son 70 pero yo apuesto a que eso va a subir por qué mira muchas personas dicen que el fallo de black blanco fue que se estrenó en premio y en el cine al mismo tiempo pero hay otra cosa y es que la película comenzó recién fue después llevando y eso ya es por qué y yo creo que eso fue lo que pasó con blanco que a muchas personas le gustó pero también a otras personas no le gustó tanto y dicen que es una decepción pero que el fallo el fallo de de black widow no fue que se estrenara simultáneamente en streaming en cine al contrario le convendría más estrenarla en streaming porque es más caro que ir al cine lo que sucede es que la historia no conectó con la gente porque porque le dieron un protagonista un protagonismo al personaje de yelena que pudo en cierto modo opacar al personaje de scarlett johansson entonces de quién era que el público tenía hambre era del personaje de scarlett johansson perfecto que introdujeran ayer a yelena pero no le den tanto protagonismo y a natasha no la pongan tan sentimental porque eso no fue lo que nunca conocimos entonces la película se estrenó la gente se desbordó en el cine y se dieron cuenta que la película era un poquito lenta empezó el boca a boca como dice juan carlos entonces empezó en los siguientes días a bajar en la que la persona ya no estaba viendo y ya no estaban accediendo en el premium access para verla ese fue lo que provocó el descenso de black widow si hombre pero realmente bueno black widow yo siempre digo digo esto con todas las obras hay que entender de hecho disculpe tengo como dos amigos que me dijeron que eso fue una telenovela y el mismo y ese personaje de taxmaster en los cómics es genial y en esta película lo desperdiciar eso también bueno señores como es de esperarse queremos hacer un contenido bien pues estructurado para que ustedes ahí se lo disfruten por lo que me gustaría ya que a modo de cierre estemos pues dando nuestras opiniones e invitando a la gente a que vaya a ver esta obra que reiterado reitero desde mi punto de vista yo apuesto a unos 90 100 millones de dólares para el lunes como fin de semana de estreno a modo de cierre yo les invito a ustedes a externar sus opiniones y sus invitaciones empezamos ahí vamos a ver la invitación para que vayan a ver a el escuadrón suicida de james gong y de dc junto a warner pero mencionar que el éxito de esta película realmente a quien warner se lo debe es a maravilló sí porque porque a raíz de que cancelaron a james gong del universo cinematográfico automáticamente y de manera inteligente yo lo aplaudo marvel warner lo adquirió como marvel sabe la calidad que tiene él y el éxito que han tenido las películas que antes que él ha hecho en marvel volvieron a rescatarlo pero ese error de marvel de cancelarlo es lo que le va a hacer el hoyo que anteriormente fuera de cámara había mencionado esta película le va a hacer a maravilló a tensión véanla véanla que no van a escribir en los comentarios gracias por recomendar nuestra película importante es definitivamente juan carlos bueno como estuve diciendo esta es la poca película que tuvo una perspectiva y sorprendentemente te sol no solamente te la llena sino que la grande a un nivel dios a mí me encantó yo me reí muchísimo o sea yo la pasé bien en cada momento la acción bien colocado bien hecho o sea también hay momentos que son que te digo poco saque tú no te lo esperas hay momentos pasan muchas situaciones que tú no te la esperas y de verdad la película te sorprende te sorprende en cuanto a qué fue lo que no me gustó tanto fue un poco el final que pudieron darle como un final como como más guau pero a nivel general la película es increíble hay que verla en el cine es una película que que tú la ves y tú quieres volverla a ver para volver a reírte y para volver a pasar un momento súper chévere es una película que tú quieres recomendarla con los amigos tuyos para que la verdad que me gustaron todos los personajes y de verdad señores no va a agradecer si la ven en el cine y ya estoy convence ahorita a recomendarla por el punto del cine subí algo pero pero ya señores de verdad me fascinó me encantó y vayan a ver si si descuento sammy te noto callado hay que lo que tú bueno que te digo bueno que te digo un orgasmo audiovisual de hecho porque al final como él el monstruo financiero que hace alusión a la película japonesa pero cuando yo estoy en el edificio de bokechero ahora como medio de alguien de alguien también vivo por la mezcla de películas románticas pero también hay parte de abajo como un medio de business como también como te ha dicho bueno mira realmente por mi parte reitero iba a dejar para el final este comentario hablando sumándolo a lo que se sabe james hizo con una combinación una combinación extraña de muchas películas de muchos géneros y lo increíble es que funciona bien sal lo sabe hacer aparte de eso como 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 comienza la película y como la película también 6 6 cuenta la historia hace que se quede porque cuando va a pasar hay un poco como que como que tengo y barba activa al pasado y te dicen guau de la 9 así mismo es pero bueno de mi parte decir que realmente lo comenté hace un rato para mí está se suma a uno de las pocas veces que vemos en el cine que una segunda supera a una primera emisión me gustó reitero en un principio me chocó un poco el inicio inmediato de las acciones pero luego de entenderlo y ver cómo iba la historia y los tramos de devolver del pasado así del presente hacia atrás y ahí me explicas un segundo eso brutal brutal de verdad mi respeto a james gump se o sabemos que él está trabajando proyectos en conjunto con con marvel esperemos ver también este tipo de colores en lo que él está haciendo y lo nuevo también porque viene para decir porque éste al igual que sac snyder no se detienen y están en producciones pero reitero y me uno a lo que ustedes aportan es que él conseguirá trabajaban lo que dice sí 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 eso de la continuación pero como decía uniéndome al clamor de ustedes si eres vayan a ver la película al cine no tendrá el mismo efecto si usted la ve en su casa es verdad al cabo de dos semanas vendrán o vendrá a hb o hb o max pero no 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 les quiero restar mérito al streaming solamente quiero que usted viva la experiencia señores las explosiones el soundtrack que es uno de los fuertes de esta franquicia esta película eso son cosas que se viven única y exclusivamente en los efectos esos efectos entonces vaya vaya a su sala de cine y disfrute de esta película ahora yo quiero que ustedes a modo personal den una opinión tomando una opinión no una clasificación numérica tomando en cuenta que 10 es excelente y cero es muy malo antes antes de eso antes de eso personaje favorito de la película comenzando tu ángel king shark y blogspot se vale tener dos porque en verdad no king shark y blogspot saben wiser alen el tuyo mira mi personaje favorito es king shark definitivamente king shark y de wiser no es favorito pero creo que es el personaje más divertido que tiene esa película y hoy apareció en pocas escenas él no duró ni tres minutos pero en la escena que apareció fue fenomenal así es para mí para mí para mí para mí es otro eh eh blobsport blobsport king shark king shark y y pezmasker pezmasker ah y pezmasker el de pezmasker 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 hay vamos a ver hay que felicitar a john cena si definitivamente porque john cena es un actor relativamente nuevo su primera película fue el mercenario una película de acción total no es una gran película pero una película muy adrenalínica para quien le gusta la película de acción si pero a raíz de que él ha venido interpretando ha ido mejorando su papel en rápido frío son nueve fue más o menos pero en esta de james kung en ese papel de pezmasker fue genial definitivamente o sea de él de ese personaje yo creo que si no es uno de los que mejor se desarrolló solamente por eso solamente por debajo de blogs por pero la actuación fue muy buena muy buena es tanto otra pero no fue exacto esa inclusión forzada de mira tenemos que ponerte ahí por esto o por lo otro no y tenía y tenía un protagonista afroamericano que se ganaba respecto de nosotros no que lloraba y se quejaba por lo que sucedía no ni lo mataron a los 15 minutos de la película superamos la barrera un paréntesis especial hay algo de lo que hay que hablar importante en la película ¿qué? ¿ustedes notaron la palabra? ¡ay sí! apareció un parámetro de claro en medio de la pelea hubo hubo una promoción decía yo que eso no es fortuito eso no es que ah que la pusieron ahí en el set recordemos que esos son set controlados y que realmente ahí eso fue profesor profesor se le colaron esa parábola había una verde también ay no no profesor se le colaron porque recuerde que ellos grabaron en Panamá y ese set que ellos lo hicieron eso fue en las carreteras ellos quisieron él quiso tomar lo más natural posible del ambiente pero se le esa publicidad se le fue gratis fría ahí si por los siglos de los siglos porque esta película ya es para siempre exactamente es más donde esté claro deberían patrocinar esa película por cuál de más deberían poner un par de dólares de publicidad exactamente un par de dólares de publicidad y cuando ya esté disponible domésticamente de manera digital que la pongan en su plataforma gratis deberían si se le ganó hizo un mediator porque iba a salir en dos o tres segundos dime eso es lo que no puede hacer claro si tremendo ojo con Sergio Carlos señores tienen que apoyar el talento dominicano si pero yo no lo veo él salió él salió ustedes no lo vieron ustedes ustedes no salieron vayan mañana al cine y vean la película otra vez para que ustedes vean déjenme que apareció eso son 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 yo quería yo quería tomarle una foto pero no me dio tiempo pero de verdad señores los jugos me pasan Sergio Carlos así mismo pero felicidad a Sergio Carlos porque crearlo eso es una inclusión tremenda para nosotros los dominicanos que estarán que ahora tendremos a Leslie Grace en DC como bad girl pero igual esto de Sergio Carlos cuenta señores ya para cerrar reitero denme sus números del 1 al 10 como clasificación en esta película Argenis para mí 9 9 9 9 9 1 Juan Carlos 8 5 5 me elegíte la nota me elegíte la nota yo también me voy con 8.5 porque realmente no podemos decir que la película es excelente tiene sus fallas y diciendo de dc también yo sí tengo mis reservas por lo pero no los manejan su universo y es por difícil y es por calidad de dc podemos darle superhéroes a excepción de los batman de nola no la toma listo yo la podría por detrás pero por detrás de aquaman simple solamente de la edición bueno yo la pondría de batman piénselo bien riesgo porque está delante de aquaman me lleva la mina hay cosas que sí pero aunque yo se lo dejo para otros programas exacto pero bueno por mi parte es todo despedirnos y reiterar que vayan a ver la película en la sala de cine más cercana ya todos los cines todas las franquicias están abiertas y exponiendo con todos los parámetros de seguridad exponiendo sus películas favoritas recuerden que recuerden que estamos en las redes sociales estamos como arroba el punto del cine y lo mejor del cine con argenis ahí pues dando las mejores informaciones y recuerden que usted puede suscribirse usted puede dar like y compartir este contenido con todo el ser vivo será si no hasta la próxima muchachos nos vemos vemos suerte y y y no y no y no